Y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabés de mí? ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con lavandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a manchar mi reputación ahora como me volvete de alfombra recién? ¿Y no te crees ahí como una momia griega, sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacan ahora con nada. Vamos a esconder un secreto horrible. ¿Si sabés algo? ¡Escupilo!